Brawl Stars ha decidido eliminar todas las cajas por completo en la siguiente actualización Esta decisión ha generado mucha polémica en toda la comunidad Seguramente a algunos de ustedes no les ha gustado este cambio y a otros sí, pero ya hablaremos de eso luego Ahora hablemos del Omega Box Recientemente nos han revelado cómo se puede conseguir esta nueva caja Toda la comunidad tiene que conseguir 4 mil millones o 4 billones de kills en tan solo 12 días Para desbloquear esta caja y las demás recompensas como la nueva skin de Darryl Y realmente parece una cifra imposible de alcanzar Pero hoy, apenas que llevamos 2 días, hemos alcanzado poco más de mil millones de kills Y todo esto es por el hype de qué puede haber dentro de esta nueva caja Ya que en ningún momento nos han revelado de qué recompensas traerá la Omega Box Pero dejando de lado las recompensas y todo lo demás ¿Qué está pasando con Brawl Stars? Para la mayoría conseguir 4 mil millones de kills es un simple requisito, pero hay algo detrás de todo esto Para muchos la eliminación de las cajas fue el peor error que pudo haber cometido Brawl Stars Pero realmente no es tan malo como piensan Durante estos meses Brawl Stars generó mucho hype por la Omega Box Y jamás nadie se hubiera imaginado que la llegada de esta nueva caja supondría el final de las cajas por completo Pero como dije, no todo es tan malo como piensan Las cajas serán reemplazadas por un nuevo sistema llamado Camino Star Donde conseguir un Brawler ya no dependerá de la suerte, sino del tiempo Seguramente la mayoría de ustedes ya tengan todos los Brawlers y se pregunten ¿Yo qué gano con esto? Y estás en lo correcto Realmente a los jugadores antiguos no nos afecta mucho esto Pero déjame explicarte por qué este sistema es importante para Brawl Stars Más que una forma de conseguir Brawlers es el futuro de Brawl Stars Como todos sabemos, este año fue uno de los peores para el juego Brawl Stars fue duramente criticado durante los últimos meses Y perdieron mucha popularidad e interés La Omega Box solo fue una excusa para empezar con un nuevo cambio Y qué mejor manera de empezar que tener a todos tus jugadores activos Así es, te recompensas a tus jugadores a cambio de mantenerlos activos Es una estrategia bastante inteligente si te pones a pensar Eliminar las cajas era algo necesario Las cajas fueron muy buenas en su momento Pero a día de hoy es un sistema que se quedó obsoleto Y tarde o temprano, esto iba a pasar Entonces, ¿esto quiere decir que esto es una estrategia de marketing? Esto ya queda a tu criterio Pero lo que es cierto es que Brawl Stars se dio cuenta a tiempo de que tenía que cambiar las cosas Y este sistema es una manera perfecta para atraer nuevos jugadores y ganar más popularidad